En algún momento hay que ser responsables, este es el tema de fondo, responsabilidad con la patria, dejar de probar experimentos y candidaturas y seamos responsables con la patria. En algún momento efectivamente todos los que amamos la democracia, los partidos y los candidatos que se sientan y se digan ser democráticos, nos vamos a tener que sentar en una sola mesa y vamos a tener que ver números reales, no experimentos, números reales. El 2025 nos la jugamos total, nos la jugamos literalmente la democracia y la libertad. Y si hay algo que les puedo afirmar, Luis Fernando Camacho le va a poner el pecho a la Bolivia democrática que queremos. Con Luis Fernando Camacho y desde Creemos, estamos y vamos a seguir haciendo todos los esfuerzos para alcanzar la mayor unidad posible de la Bolivia democrática para enfrentar al MAS el 2025. Estamos convencidos que se puede derrotar al MAS este 2025, pero necesitamos la mayor unidad posible. Santa Cruz es fundamental en las elecciones del 2025 y estamos convencidos que Camacho y Creemos son fundamentales en Santa Cruz. Que nadie se equivoque, que nadie se equivoque. Sin Santa Cruz, sin Creemos, sin Luis Fernando Camacho no vamos a poder derrotar al MAS el 2025. Y aquí estamos, aquí estamos para hacer nuestra tarea, para hacer punta de lanza en esa unidad de la oposición el 2025. Nosotros creemos que Fernando Camacho es de esa nueva generación que nace de la calle en 2025. Pero, de todas maneras, no es momento de entrar en epítetos y descalificaciones que si este es más feo, que si este es más antiguo, que si este es más... No. El tema es ser responsables con la patria y hablar de un proyecto de país. Por eso yo hablaba de sentarse en una mesa y ver un proyecto de país. Y lo segundo, medir a los candidatos para ver si son puro marketing o si de verdad tienen una simpatía del pueblo boliviano. Ahorita hay varios que tienen, que están intentando hacer marketing, pero no tienen la simpatía del pueblo boliviano.